Mami, mira, ya sé que le podemos regalar a papá. Sí, mi hijita, pero... Consciente al campeón de la casa con un préstamo sin peros de Banco Azteca. Un préstamo sin fiador con tu DPI fácil y rápido en Electra. Con el préstamo sin peros de Banco Azteca, confía en ti. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Banco Azteca. Sueñas. Decides. ¡Logras! ¡Logras!